¿Qué tú tienes en tu máquina? ¿Qué más que tengo? ¿Qué tú tienes ahí adentro? Motor 3RZ. ¿Por qué te vamos a abrirlo? Eso suena bien. Estoy probando, llevaba dos años haciéndolo. La mecánica la hizo Benji Custom. Benji, Benji el caballote. Y la programación la hizo Steven Turbo de las piedras. Ah, ok. Usted está, suena bien. Se está portando bien, está la segunda prueba que le doy. ¿Y qué diferenciales tiene? Tiene de Toyota, todo es de Toyota. Transmisión, diferenciales de Toyota. Recio 529. Y Google. Y Google. Las Google que casi... Ya casi no tiene Google. Casi nadie tiene Google, pero venga, el Pana tiene Google. El Suzuki está lindo, está chulo. Esta es la fritura para comprar. Mete, 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 mete ese Google ahí. Ahí está, ahí está, ahí está. Está espectacular, mi padre. ¿Estamos en las terminaciones? Estamos ready. Gracias, sabe. Estamos, estamos que siempre, damos la orden, mi pana. Bien. ¿Qué te sabe, mi gente? El Suzuki está dando que decir mucho. Linda máquina, cinco puntos, cinturones. Ah, full tech. Full tech. Claro, claro. Bienvenido Bienvenido